¡Hola a todos! Aquí Rango en el que ya me imagino que sí que será último capítulo de Snoot Game intentando sacar el final bueno. Continuemos. En el último episodio se redimió básicamente todo el mundo, menos... ¿Quién ya sabéis? Y en este veremos probablemente ahora la despedida. ¿Seis meses después? Tras la noche del baile y la graduación, la vida se hizo más lenta. Mira, me han aceptado en una universidad... Sí, sí que cambió el tema de la universidad al final, no sé si por mi decisión o porque iba a cambiar. Me han aceptado en una universidad a unos cuantos estados de distancia para estudiar ingeniería de sonido. Mira, justamente lo que él decía. O sea que le aceptaron. No hay que preocuparse por la escuela, excepto por la tarjeta del almuerzo que todavía tengo que pagar. Mo había tenido la amabilidad de darme un trabajo de verano para ayudarme con eso. ¡Qué majo! Aunque no creo que pueda hablar sobre algunas de las cosas que he visto. ¡Ja, ja, ja! ¡La mafia! Nunca podré ver la salsa marinara de la misma manera. Esperemos que sea por la sangre y no porque usen sangre en la salsa marinara. Pero dejando de lado el trauma basado en la pasta, ahora es el día después de Navidad. ¿El día después de Navidad? ¡Uy! A ver, darme da juntas brevanzuelos. Estoy sentado en mi cama mirando uno de mis regalos favoritos. La madre de Fang tenía razón. Estoy feliz por todas esas fotos. Mientras miro el álbum de fotos extendido sobre mi regazo, no puedo evitar recordar el mejor año de mi vida. ¡Ja, ja, ja! Tengo que contener la risa, pero Fang se ve ridículamente linda, acurrucada a mi lado en la cama. Acurrucada alrededor de mi almohada, chupándose el dedo. Vuelvo al álbum de fotos, disfrutando de los recuerdos que he compartido con mis amigos. Y pensar que quería seguir siendo un solitario cuando llegué aquí. Sí, a ver, hay gente que quiere ser solitaria, pero no porque de verdad disfrute más estando sola, sino porque las experiencias que ha tenido con gente han sido terriblemente malas. Así que es más un... más vale solo que mal acompañado, ¿sabéis? Bip, bo, bip. Sí, R2, D2. Ay, es verdad, la rumba de móvil. ¡Estoy despierta! El fuerte ruido del regalo de Trish hace que Fang se levante de golpe. Ah, vale, no, era un despertador. ¡Uh! Y me hace caer sobre el regalo de Riz. Que esperemos que no fueran drogas. El nuevo Metal Gear Rainbow Mark II choca contra mi cara, gira y continúa comiendo las migajas de mi alfombra nueva. Incluso desde el suelo puedo decir que ambos fueron regalos realmente considerados. O sea, que sí que era. Riz tenía razón, la alfombra realmente ayudó a unir la habitación. ¡Anon, estás aquí! En el suelo. La cara de Fang aparece sobre el borde de mi cama. ¿Por qué estás en el suelo? ¿Yoga? ¡Claro! Me levanto del suelo y me estremezco. Puede que en volcadera Bluffs no nieve, pero el aire frío y el océano definitivamente hacen que la ciudad sea fría como la mierda. Hombre, el océano atempera las temperaturas. Lo que pasa es que sí que es verdad que suele haber más humedad donde hay océano y donde hay más humedad cala más el frío. ¡Uy! ¡Uy! Espera. Que le estaba dando el botón si querés. Ah. Vale. ¿Me sabe cuántos diálogos me salté? Me arrastro de nuevo a la cama y trato de encontrar el lugar que he calentado. Eso pasa, ¿verdad? Cuando te apartas y te tienes que volver a colocar y es algo... ¡Uy! ¡Qué frío! Yo quiero el sitio donde estaba antes. Donde ya estaba calentito. Fan, me has robado mi lugar cálido. De hecho, he ocupado toda la cama. Sus alas están extendidas y toda mi manta se ha amontonado sobre ella. ¡Mía! Vamos, ¿vas a dejar que tu novio se congele? Sí. ¡Ay, coño! Son muy adorables estos dos hijos de puta. Eso es muy frío de tu parte. Se queja de mi juego de palabras, pero acepta abriendo la manta y arrastrando los pies. ¡Apresónate! ¡Estás dejando escapar el calor! Me deslizo en la manta junto a ella. Mis brazos rodean automáticamente la cintura de Fan y la traen contra mi pecho. Sí que es tonta. ¿No se da cuenta de que si están los dos, él será su estufa personal? Raro es que aún no le haya acercado los pies fríos. Su pico se frota contra mí mientras tararea. Ah, sí. Abrazos. La mejor manera de pasar un día frío. ¡Maldición, sí! Me río y alcanzo el álbum de fotos. ¿Estás mirando eso de nuevo? Sí. Su rostro brilla con un suave color rosa por la vergüenza. Oh, alguien está avergonzada. Y alguien está a punto de estar en el suelo de nuevo. Brr. Pimam, pimam. Creo que a Mark Choo le gustaría la compañía. Cielo, siempre estás tan gruñona por la mañana. Me río incluso cuando su codo se clava en mi pecho. Fan se arrastra sobre mí y pone todo su peso sobre mis pulmones. Solo me río más. No es que pueda hacerlo que una escalera. Para, abrazos ahora. Otras más tarde. De acuerdo, abrazos serán. Es como un gato. Ella chilla cuando nos pongo de lado, poniéndonos cara a cara. Puedo sentir mi propio rostro tan cálido como el suyo, pero también tengo la misma sonrisa que ella. Le doy un beso casto en la punta de la nariz, provocando algunas risas de fan. ¿Qué he dicho sobre eso? ¿Sobre qué? Besar eso. Vas a necesitar ser más específica. Besar mi nariz. Ah, te refieres a esto. Vuelvo a besar su hocico. Son empalagosamente adorables. Os odio porque os tengo envidia de vuestro bonito momento. Deja de molestar el hocico. Me vuelvo a reír. ¡Joder! Te hice decirlo. Jodidamente insufrible. Oh, ha dicho Snoot. Está lloviendo fortísimo hoy, ¿eh? Y yo aquí con frío, sin nadie que me abrace. Dando penita a ver si cuela. Jodidamente insufrible. Beso el hocico una última vez y recibo otro contorno. Y lo hago como recompensa. Insufrible. Al final arrebato de vuelta el álbum de fotos. Fan gruñe y esconde su cara en mi pecho. ¿Por qué te gusta tanto esa cosa? Porque tu madre tenía razón. Fan vuelve a gruñir. Vamos, es que aquí también hay fotos embarazosas mías. ¿Cómo besarte con una chica de anime otra vez? Bueno, no tan embarazoso. Me pongo de espaldas y Fan se ajusta para apoyarse en mi hombro. El resto de la mañana lo pasamos acurrucados en mi cama, revisando juntos el álbum de fotos. Cuando llega la hora de comer, tengo que enfrentarme a la realidad y preparar algo. Prepárale los Dino Nuggets. Sobre todo porque ningún restaurante de la ciudad hace entregas a este vecindario. Por desgracia, debo dejar el calor de la cama para hacer la comida. Eso va a pestar. ¿Dónde está la cosa? Prefiero simplemente llevar la manta. ¡Mía! ¿Qué será la cosa? Meto la mano debajo de la cama para recuperar la bolsa que intenta esconder y saco la chaqueta de dentro. Dos cabezas de gorilas cosidas por expertos me miran fijamente con el texto mono de por vida, bordado y hilo dorado. ¿Qué coño es esta prenda? Todavía no sé si Nasser es racista o si realmente es tan despistado. ¡No! Le di al humano una cosa que pone mono de por vida. Esto es genial. Será jodidamente fantástico. No sé por qué no quieres usarlo. ¿No ves nada malo en esto? No. ¿Te das cuenta de que el mes pasado fue el mes de la historia del homo, verdad? Eso ha sonado a otra cosa distinta. ¿Qué tiene que ver eso con una chaqueta fea? Los demandaré después. Muy bien, aquí voy. Me pongo la abominación y salgo de la cama. El muro de frío me pica en los dedos de los pies. Sí que te la compro Nasser, sí. ¿Suena bien una carbonara? A ver, a ver, a ver. ¿Cómo es posible que Mother 3 y este juego no dejen de hablar de carbonara? Por ejemplo, Mother 3 aún porque hable yo de ella. Pero aquí no he sido yo en esta ocasión. ¿Te suena bien una carbonara? ¿Por qué lo haces tan raro? La mayoría de la gente solo usa salsa de tomate. No hagas preguntas para la que no estés preparada para saber la respuesta. ¿Cuál es la historia de tu obsesión por la... Ah, vale. Lo de la salsa de tomate, cierto. Vale. Lo pillo. Rompo cuatro huevos, separando la yema de la clara y guardándola en un tupper para después. Tal vez hago un simple postre de crema chantilly más tarde. Tomo un poco de tocino, queso y leche de la nevera, rallándome un puñado de queso en las yemas y mezclándolo con un poco de leche antes de cortar el tocino en cubos. Lo de mezclarlo en leche ha sido un poco más raro, eso no lo conocía, pero el resto sí es la carbonara. Para ahorrar tiempo, hiervo un poco de agua en la tetera, mido la cantidad adecuada de espaguetis y los echo en la olla con el agua y un poco de sal antes de coger una sartén y ponerla al fuego. ¡Deja de actuar como si estuvieras en el canal de cocina, Anon! Empiezo a freír el tocino para extraer la grasa antes de añadir un poco de ajo previamente picado, salteándolo hasta que esté perfumado. Cuando el bacon se pone crujiente, justo a tiempo para que los espaguetis terminen de cocinarse, retiro la sartén del fuego mientras echo un poco del agua de la pasta para bajar la temperatura. El paso final fue añadir las yemas, el queso y la leche al bacon y al ajo con un poco más de agua de la pasta y mezclarlo con los espaguetis hasta que todo se uniera como un almuerzo cremoso, salado y delicioso. Emulsión. Todo en menos de diez minutos. Para hacer todo eso en menos de diez minutos, la verdad es que está bastante bien. Yo suelo tardar un cuartito de hora en hacerlo todo. ¿Está todo listo? Muy bien, rimba, hora de la siesta. Muévete a la alfombra para que podamos comer. Obedece órdenes. Fangre funfuña y empieza a moverse en la cama, así que me pongo a hacer los platos. Mira qué mona con la camisa. Agarro unos cuantos refrescos de la nevera y coloco... Debería haber sido una camisa verde y que fuera las que suelen llevar él, ¿sabéis? Agarro unos cuantos refrescos de la nevera y coloco todo sobre la nueva alfombra para montar un picnic en el interior. Fang ha pasado de estar arropada en la cama a estarlo en la alfombra, tumbada boca abajo. Sus pies se mueven de un lado a otro en un par de zapatillas de felpa de dinosaurio verde. Mejor apúrate, con este clima solo se enfriará en minutos. Por otra parte, el ordenador está ahí. Siempre podría intentar correr el minador de SnoopCoin. Seguro que te hace rico. Es verdad que este juego es de 2020. Eso fue antes de que cayera totalmente en picado todo el tema NFTs y criptos. Un segundo. Agüita rica, dadora de vida. Eso suena como que solo funcionará una vez. Hasta SnoopGame lo predijo, gente. Cierto. Los dos empezamos a comer la pasta. Mientras que yo adopto el enfoque clásico de sorber los fideos, a Fang le resulta más difícil y recurre a girar el tenedor y comer un grupo entero de una vez. ¿Piensas disfrutar de alguno? Es muy bueno como el caso. Pues gracias. Finalmente, el almuerzo se reduce a platos grasientos y latas de refresco aplastadas. Fang aparta su basura y se apoya en sus brazos. Oh, acabo de recordar. Tengo algo más para ti. ¿Otro regalo de Navidad? Ya verás. Saco mi teléfono del bolsillo y lo pongo boca arriba en la alfombra. ¿Tu teléfono? Espera. Desde debajo de mi cama, Rain va MK1 Zumba y se dirige instintivamente hacia el teléfono. Le cuesta un poco debido al pequeño paquete que lleva atado como si fuera una mula de carga. ¿Lo has planeado para que vaya ahí y hacer... ¿Será un anillo, te imaginas? Fang tiene que levantar el brazo después de que choque contra ella para dejarlo pasar. Llega a mi teléfono y comienza a raspar alegremente el polvo del mismo. El móvil se suele ensuciar más de la grasilla de las manos que de polvo, ¿no? Diría yo. ¡Impresionante! ¿Hiciste que riducía esto por ti? Tal vez. Sin embargo, eso no es lo que quería mostrarte. Saco el pequeño paquete del robot y se lo doy a Fang. Adelante. Ella examina la caja con cuidado antes de quitar el envoltorio de papel. Al deslizar la caja para abrirla aparece un colgante de ámbar en una cadena de plata. Saco el collar de la caja y lo sostengo para que los dos lo inspeccionemos. ¿Cómo lo has conseguido si no tienes... Oh, ¿el trabajo de verano? Cuando el ámbar cuelga en el aire, captan la luz del exterior y brilla con el mismo color naranja brillante que sus ojos. Les iba a decir que lleva todo el juego hablando de los ojos ámbar, así que... ¡Ah, no! ¡Es hermoso! Aquí. Tomo el colgante de sus manos y lo abro para ponerlo alrededor del cuello de Fang. Ella levanta su cabello para que mis manos lo crucen. Trato de buscar el cierre. Es un poco difícil con las alas en el camino. La punta de su pico está a escasos centímetros de mi cara. ¡Ay! ¡Me quedo contenta! Fang vuelve a soltarse el pelo y sostiene el colgante. Esto es... ¡Gracias, Anon! En cuanto lo vi, supe que sería el regalo perfecto. Hablando de regalos... ¡Uy, ella también tiene uno! Hace un gesto con el hocico hacia el ukelele que descansa en la esquina de la habitación. ¿Intentarás tocar eso? Podría, sí. ¡Haz la canción que te enseñé! Acepto con gusto y arranco el lazo que aún envuelve el pequeño instrumento. ¡Ah, me lo había regalado ya! Vale. No voy a cantar para ti, lo sabes, ¿verdad? Ahora, Fang se ríe cuando empieza a pulsar las pequeñas cuerdas produciendo una melodía muy familiar. Ella empieza a tocar su nuevo colgante distraídamente. Mi aguda interpretación se parece más a la primera vez que Fang la tocó en la azotea que a su enérgica actuación en el baile. A pesar de mis ocasionales tropiezos, sigue teniendo el mismo tono nostálgico de siempre. Cuando Fang empieza a tararear, no tardo en unirme para que la canción suene completa. Ojalá momentos como estos pudieran durar para siempre. Pero al igual que la música en el aire, siempre lo hace y... Ah, siempre termina, ¿no? Siempre lo hace y en poco tiempo llegamos al final de la canción. Un silencio confortante llena la habitación después de que las notas se desvanezcan. ¡Me encanta esa canción! Eso espero. Al fin y al cabo lo has escrito tú. Sí, pero sabes que nosotros... Su pensamiento es interrumpido por un golpe en la puerta. ¿Esperabas compañía? Le devuelvo una mirada de desconcierto antes de levantarme y dirigirme a la puerta. Tanda que como sea el padre de Fang. Mis temores momentáneos de que sea un adicto o un asesino potencial se disipan al abrir la puerta, revelando... ¿Director Spears? ¿Qué está haciendo aquí? ¿Es esta la época del apareamiento? Nuestro exdirector está apretado en el estrecho pasillo, sosteniendo un regalo delicadamente envuelto en sus manos. Enon, ¿confío en que has pasado una buena Navidad? Normalmente no visitaría a un exalumno de esta manera, pero no tengo la intención de restar importancia a mi oferta durante el año escolar. Extiende el regalo hacia mí y lo acepto con cautela, comenzando a abrir el papel de regalo. Dentro hay una caja con algunos animes de los que nunca había oído hablar. ¡Es verdad que hablaron de ese! ¡Le dijo que su guay fuera una mierda! ¡No me acordaba! ¿Rulouni Kenshin? Como siempre he dicho, estoy abierto a dar algunas sugerencias de anime de calidad. Creo que encontrarás esto bastante agradable. Yo... Gracias, Director Spears. Spears sonríe paternalmente mientras le doy la mano. Espero que tú y Fang disfruten el resto de sus vacaciones. Eso tenía... Creo que en Latinoamérica se llamaba Samurai X. Me parece, me parece. Y que la X era la cicatriz que tenía él en la cara. Aquí creo que se llamaba solo Kenshin. Aunque el manga es Rulouni Kenshin. No, que Rulouni era... Eso. Lo de que es un samurai que va por libre. Pero... Creo... Me suena muy fuerte que en Latinoamérica era... Samurai X. O algo por el estilo. Espero que tú y Fang disfrutéis el resto de las vacaciones. Gracias, sí. Me he divertido intercambiando regalos con mis amigos. Veo que ahora llevas una chaqueta nueva. Mira fijamente con cierto asco poco disimulado que aparece en su rastro. Y con razón. Anon, entiendo que vivimos en un mundo post-racial y todo. Pero vamos, tengo un poco de orgullo en ti mismo. Fang se esfuerza por mantener su risa detrás de mí. ¡Lo sabía! ¡Ella lo sabía desde el principio! No, está bien, señor Spears. Estoy reclamando la palabra mono. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, coño! Si tú lo dices. En cualquier caso, no debería retenerte demasiado tiempo. ¿Seguro? Tengo algunas sobras del almuerzo, si quiere quedarse un poco. Agradezco mucho la oferta, pero tengo mis propios planes para comer con mi familia. Muy bien, gracias de nuevo por pasar por aquí. Tuve que hacerlo al menos una vez antes de que te vayas el próximo mes. ¡Nos vemos, Fang! Fang le lanza un saludo con la mano. Spears sale por la puerta y la cierra detrás de él. Dejándonos solo a Fang y a mí en la habitación. Ah, les recordo a lo del mes. Así es. Te vas el mes que viene. Fang se acurruca en la manta. Sí. Me siento junto a ella en el suelo y le paso un brazo por el hombro. ¿De verdad tienes que irte? ¿No puedes ir a la universidad comunitaria aquí en la ciudad? ¿Has visto la carta de aceptación, Fang? Obtuve una beca para quedarme allí una fracción del costo. No puedo dejar pasar eso. Pero cinco años. Tienes tus propios planes, ¿no? Sí, así que... Así que... Seguiremos hablando. Por supuesto. Pero... Fang respira profundamente. No estoy llevando a cabo una relación de distancia. Lo traducí de forma literal. Es más bien un... No quiero llevar a cabo una relación de distancia. Oh. Guau. ¿Es esto una ruptura? Porque... Au. Mi maldito corazón. Fang mueve la cabeza de un lado... De lado a lado lentamente. Ay, gracias a Dios. No quiero romper contigo, Anon. Pero estaba pensando... Me has estado ayudando desde que llegaste. Sí. Y tú también me has ayudado a mí. Lo sé. Pero te vas a la universidad. Así que... Yo... Quiero pensar un poco. ¿Más pensar? Oh. Eso es nuevo para ti. El plato de plástico rebota en mi cabeza inofensivamente. ¿Tonto? Fang ríe mientras finjo que estoy en un campo de fútbol. ¿Qué? ¿Cómo? Quiero pensar más. Ser autorreflexiva. Todo este año ha sido uno de los mejores de mi vida. Y quiero más de esos como este. Pero como tú no estarás... Tendré que hacerlos bien por mi cuenta, ¿sabes? Te entiendo. Acerco a Fang apoyando mi barbilla sobre su cabeza. Entonces no rompamos. No, solo... ¿Un descanso? Ella ríe de nuevo. Sí. Un descanso suena bien. No romper, sino tomar un descanso. El rico paréntesis. En el que si todo va bien, se respetan. Y si no va bien, uno de los dos se folla toda la ciudad. Y el otro se queda con cara de tonto. Además, no me voy hasta dentro de unas semanas. Fang se anima. Cierto, son solo unas pocas semanas para recibir todos esos abrazos que me perderé. ¿Abrazos o abrazos? La sonrisa de Fang es poco menos que traviesa. En la cama, ahora. Necesito uno de esos abrazos en este momento. Sí, señora. Ahora que pillaron fuerzas con la carbonara... Hay que hacer ejercicio. Cinco años después. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Gracias por ver el video.